Estuvo enfrente de todos, nos dio la palabra, nos dejó hablar, nos escuchó primero a nosotros, después escuchó a los padres y bueno, él después se tuvo que retirar porque tenía que venir a hablar con los padres y dar notas, así que nosotros nos quedamos hablando con las personas que vinieron del Ministerio de Educación puntualmente por este tema de violación. Bien, ¿y qué es lo que hablaron con la gente de Educación? No, se habló básicamente de que bueno, ellos venían acá para poder actuar sobre lo que estaba pasando, nos venían a escuchar y que de ahí iban a tomar cartas en el asunto, eso fue lo que nos pudieron decir en ese momento. Nosotros queríamos respuestas porque nosotros empezamos a hablar y no nos daban respuesta de lo que estábamos preguntando, nos dieron la palabra y cuando estábamos hablando los del Ministerio no nos daban respuesta, o sea, nos miraban como diciendo yo no tengo nada que ver, o sea, como que a mí no me digas las cosas y dices, serás director. Y el director también estuvo callado, tampoco nos dio respuestas, o sea, nos miraba fijo nada más y todos estaban expresando y hablándole a la cara porque no nos estaban dando respuestas. Por eso volvimos hoy también porque al no recibir respuesta ni los padres ni nosotros, vinimos hoy afuera para que los medios se enteren más que nada de lo que está pasando, porque adentro nos escucharon los directivos nada más. Y bueno, justamente, ¿qué es lo que han dicho los directivos por lo que ustedes están hoy reclamando afuera de la escuela y no han entrado a clase? Primero, ayer mandaron una nota de que la asistencia no se iba a tomar en la escuela, pero dijeron que no nos iban, o sea, que como nos escucharon ayer, hoy no nos iban a escuchar y tampoco se iban a hacer cargo de lo que nosotros estuviéramos haciendo ni diciendo, digamos. Entonces, por eso la verdad no ha venido la mayoría, por lo de las faltas también, pero el que quería entrar, entraba y tenía las clases normales. Bien, y si no, estaba la otra parte que eran como ustedes, que han decidido... ...estar y bueno, sí, a luchar por lo que nosotros pensamos, porque tenemos un pensamiento, yo creo, crítico, bastante correcto en esto de que, bueno, necesitamos respuestas de parte de ellos y de que, bueno, tienen que actuar frente a este tipo de situaciones que no nos podemos calar, porque lo que le están enseñando a los chicos es a que se calen frente a este tipo de violencias.